... Bueno, muy bien Albino, continúan las repercusiones de todo lo que ocurrió en estas dos semanas en Junín, básicamente con el tema vinculado con la seguridad, todos los episodios de gran impacto que derivaron en Puebladas, manifestaciones y además cruces políticos que involucraron al gobierno nacional, al gobierno provincial y también al intendente municipal y a los intendentes radicales que se vieron afectados por lo que ocurrió con Mario Meoni en Junín. Por supuesto, la oposición también planteó sus cuestiones vinculadas con este tema. Una polémica que involucra no solo a sectores de la oposición, también por supuesto a los hombres del oficialismo y además un debate que tiene mucho que ver con el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la manera en la que se contienen las protestas sociales y por eso hemos tratado de buscar para charlar de este tema, sobre todo utilizando como disparador la violenta pueblada de Junín, a un hombre que está en la política, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, un hombre de Unión Celeste y Blanco, el partido Francisco de Narváez, pero que ha tenido un paso por la fuerza, de manera que no solo puede hablar políticamente, sino también como ex integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires, además en un puesto clave en el organigrama de mando de la policía. La máxima jerarquía, comisario general, ex comisario general o comisario general retirado, Guillermo Brito, diputado por Unión Celeste y Blanco. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, el tema más o menos está planteado. Esta policía de la provincia, ¿cómo está? La semana pasada nosotros hablábamos con algunos legisladores de la oposición en función del tema de la reforma del Código de Procedimiento Penal, y prácticamente todo estaba apuntado hacia el accionar de la policía. Digo, en vista de lo que ha ocurrido en Junín, La Pueblada, un episodio tras otro de inseguridad, digo, ¿esta policía de la provincia ya no da para más este esquema? No, hay que separar un poquito los temas. O sea, me imagino con lo que me dijeron, con quién han hablado. O sea, evidentemente han hablado con los que no entienden que desde el año 98 la policía está separada de la investigación. El Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires establece, y uno de los que estuvo en este código, en el armado del código, fue justamente el doctor Zaffaroni, en su momento con el doctor Arañán y demás. Desde ese momento la investigación está a cargo de los fiscales. Lo que pasa es que nunca pusieron en funcionamiento todo lo que establece ese código, que es la policía judicial y el resto de los elementos que iban a reemplazar a la policía de investigaciones que nunca fue reemplazada. Pero acá hay que separar varios temas. Primero, el hecho gravísimo que ocurrió, que sin ninguna duda a nadie se le puede cuestionar que vaya a reclamar a una dependencia policial cuando le matan a una hija de 17 años. O sea, es lógico y lo haríamos cualquiera de nosotros, y Dios no es libre de estar en ese lugar. ¿Pero usted cree que hubo infiltrados ahí? Por eso digo, separemos lo que es el reclamo legítimo de la familia y de los vecinos y de los amigos con todo lo que ocurrió después. O sea, nadie que va a reclamar por la muerte de una menor va con una bomba molotov, nadie va a romper un banco provincia que está a 200 metros de la municipalidad, que no tiene nada que ver ni con el lugar del hecho ni con la comisaría que intervenía, que esto es en Villa Belgrano, es un barrio alejado del centro de Junín. Además, se eligieron lo que iban a romper, quemaron un patrullero, quemaron una comisaría, la biblioteca municipal, el banco provincia fue destruido y no se tocó ninguna institución nacional. Y además, yo estuve en el despacho puntualmente del Intendente Meoli, porque creo que en esto hay que dejar de lado el color político, o sea, acá hay que olvidarse de a qué partido pertenece cada uno y estar apoyando a todos. Yo soy diputado por la cuarta sesión electoral, vivo en Chivilcoy, y él tiene fotos que muestran a activos militantes del oficialismo, que no digo que hayan sido enviados, hay que separar. Estaban ellos, tendrán que explicar ellos por qué estaban ahí. Sí, en todo caso tendrán que demostrar si alguien los envió o no. Ahora, lo que también debería ser la política a veces es dejarse hablar tanto, ir a la justicia y presentar las pruebas suficientes y necesarias como para que la justicia investigue, porque puede efectivamente haber habido algún instigador y puede o no estar vinculado con el gobierno nacional, como dice el Intendente. Lo que también es cierto es que el Intendente debería haber hecho la denuncia judicialmente. Lo que tiene que hacer, está obligado además de hacer la denuncia penal porque es un funcionario público. Yo lo que le dije cuando me mostró las fotos y me dijo que tenía un video también que mostraba quién los había llevado y en qué vehículo, el Intendente está obligado a hacer la denuncia. Es un funcionario público que tiene obligación cuando toma conocimiento de un delito de denunciarlo. O sea, si no lo hace, evidentemente, bueno, no será tan creíble lo que dice. O sea, acá coincido plenamente con lo que manifestaba Servino. Los hechos no se denuncian por los medios, se denuncian en la justicia. Y después se le dará conocimiento a los medios. Pero si yo tengo a un dirigente de la JP de Junín, como él dice, fotografiado con una molotov en la mano, hay que denunciarlo. Y después ese dirigente tendrá que decir si se dejó llevar por los acontecimientos, si lo hizo a motus propio o si fue enviado. Bueno, eso lo determinará la fiscalía que investiga. ¿Cómo se contiene, digamos, de un hombre que por el lugar que ha ocupado dentro de la fuerza ha estado al frente de distritales y demás, imagino, quiero creer, usted me dirá si es así o no, debe haber manejado algún operativo que en algún punto trate de contener una concentración con mucha gente y demás. ¿Cómo se contiene una protesta como la de Junín, donde hay muchos manifestándose de forma pasiva y en el medio de algunos violentos rompiendo todo? Se contiene. Mira, a mí me tocó asumir la jefatura departamental de Lanús en el año 2010, en diciembre del 2009, perdón, cuando mataron a la catequista en Huilde, que había 500 personas en la casa del intendente y mil personas rodeando la departamental pidiendo justicia. Bueno, yo fui el jefe que reemplazó al que salía. Y se contiene, primero poniendo la cara, explicándole a la gente qué es lo que puede hacer la policía y qué no. Se contiene para los violentos con personal de infantería. O sea, es inexplicable que adentro de la municipalidad de Junín no hayan puesto infantería. O sea, que van a poner infantería después que se prende fuego. Pero ese es un error de la conducción. Es un error garrafal del jefe de policía, con todas las letras. O sea, yo no defiendo lo indefendible. O sea, voy a defender que la policía no tiene por qué investigar, porque yo lo escucho a Zahín echarle la culpa a la policía hasta de lo que tiene que hacer la Presidenta de la Nación. O sea, vamos a hacer las cosas claras. Lo que es de la policía es culpa de la policía. Lo que es culpa de la justicia es culpa de la justicia. Lo que es culpa del Poder Ejecutivo es culpa del Poder Ejecutivo. Separemos, porque si no, siempre le echamos la culpa al más fácil y al que no se puede defender. Todos saben que la policía tiene prohibido hablar, por lamentación. O sea, ahí me ha costado más de un dolor de cabeza muchas veces por hacer declaraciones que no correspondían y siempre las hice. Y mucho más voy a hablar ahora que soy diputado y que no tengo ningún límite para hacerlo. Pero ahí hubo un error grave de planificación, porque se sabía desde la mañana que iba a haber grupos violentos, porque ya los había habido la noche anterior. Entonces, evidentemente... Pero en ese caso, digamos, si por ejemplo el intendente de Junín está hablando que lo quieren perjudicar, con hechos de esta naturaleza, con incidentes y demás, no se apunta mucho al gobierno nacional y en ese caso la falla vino del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que apunta el intendente de Junín, y yo creo que en esto tiene razón y les explico por qué. Porque en San Pedro, por ejemplo, que es un municipio gobernado por un intendente alineado por el gobierno nacional, que es mucho más chico que Junín, hoy hay un destacamento de gendarmería, que fue pedido por cuestiones de seguridad y lo pusieron. O sea que debería medirse a todos con la misma vara. O sea, en ese aspecto coincido con el intendente Meoni. Por supuesto que la diagramación del operativo esa noche era de la policía de la provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver el gobierno nacional con cuidar la municipalidad esa noche o con cuidar el banco provincia esa noche. Seguramente ha sido desbordado, no han pensado que iba a ser de tal magnitud y no han tenido el personal suficiente. Mirá, si para un partido de fútbol, cuando juega el independiente y Racing, y me ha tocado cubrirlo, porque yo fui jefe departamental de Lanús, y Avellaneda está dentro de Lanús, destinamos 1.200 policías y sacamos de toda la provincia, para ese tipo de eventos, cuando sabemos que van a ir a romper, hay que poner el personal suficiente para que no rompan. ¿Por qué no rompieron en la marcha de este domingo? Porque había infantería por todos lados. Es lo que tendría que haber ocurrido antes. Quedó casi sitiada la ciudad de Junín con casi 500 efectivos. Pero siempre después de los dos muertos. O sea, el tema es que haya antes de personas suficientes. Cuando ocurren este tipo de episodios, se empiezan a especular con supuestas conspiraciones. Usted, en la época que estuvo a cargo de la policía, también hubo estos episodios. Y digo, ¿en algún caso vio a usted, vinieron a sondearlo de cualquier lugar político, puntero, dirigente, presidente, juez, lo que sea, para decirle, mire, haga caso omiso de algunas cosas? No, mire, eso no. ¿Alguna que eso existe? Eso no existe. El que habla de zonas liberadas, no tiene ni idea de lo que es la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo le pido a alguien que me diga cómo liberamos la ciudad de Junín. Le digo por qué. Tiene infantería, tiene caballería, tiene policía federal. Hay un montón de policías que viven en Junín y que no trabajan en Junín. Además tiene la policía distrital, la departamental, científica. Que alguien me diga a ver cómo van a hacer una reunión entre todos los policías de Junín para decir a tal esquina no vayan. ¿Saben cuánto tiempo toma Estado Público eso? En 15 segundos. Más hoy, con todas las redes sociales y demás. A nadie se le ocurriría pedir que liberen una zona menos a un juez o algún político. Sería el suicidio de ese juez o de ese político. Venga, Mobrito, digamos que ese tipo de operativo lo maneja el jefe con algún otro que es el que lo lleva a la práctica. Hay que decirle a todas las asambleas para decir, bueno muchachos, vamos a liberar esta zona. ¿Y cómo hace para que no pase el resto? Para que la policía de investigaciones de Junín en ese momento, que también me olvidé que tiene policía de investigaciones, no pase por ese lugar. ¿Cómo hacemos si no le avisan? Es imposible liberar una zona. Eso de que se liberen solo es un mito. Es un mito totalmente. O sea, lo que sí puede pasar es que no alcance la gente para recorrer una zona. O sea, por ahí la gente se está liberada porque hace tres días que no pasa el patrullero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, había casos emblemáticos, Brito, como el asesinato de José Luis Cabeza, donde policías han sido condenados en algún punto porque se ha demostrado que había cierto nivel de complicidad. Había complicidad entre los delincuentes y Preyeso. Está condenado y está perfectamente condenado. Pero de ahí decir que toda la policía de Pinamar ese día sabía que no tenía que pasar por la fiesta de Andreani, es una locura porque es de imposible cumplimiento. Pinamar en el verano tiene 1.500 o 2.000 policías. ¿Usted cómo hace para decirle a esos 2.000 policías, muchachos, la zona está liberada, no pasen? Eso no existe. Ahora, que haya algún policía delincuente que pacte con delincuentes, totalmente de acuerdo. Ocurre habitualmente y hay que meter los presos a todos. O sea, nadie va a defender eso. Debe leerse como que hay cierta negligencia también y falta de operatividad o falta de profesionalismo. Hay falta de personal. En primer lugar, estos de público conocimiento que la provincia necesitaría como mínimo 20.000 efectivos más. Estos de público conocimiento. Lo ha dicho el gobernador. Sí, no sé con qué los va a pagar. 20.000 efectivos es mucha plata. Mire, yo destinaría el sueldo de 20.000 policías antes que todos los carteritos que dicen vamos a la playa en Suipacha, por ejemplo. Que no hay playa. O sea, yo vivo en Chivilcó y voy camino a Suipacha y hay 4 o 5 carteles. ¿Usted cree que Scioli no gasta bien, digamos? No digo que no gasta bien. Digo que por ahí habría que racionalizar el gasto. Y la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante del país. O sea, creo que debe ser asistida, como hoy no lo es desde la Nación, también para el gasto en seguridad. Yo era jefe departamental de Lanús. Nos prometieron 6.000 gendarmes que iban a recorrer la zona sur. Bueno, pregúntele a algunos de los lugares. Sí, el plan federal, el plan nacional de seguridad. El plan nacional de seguridad. En el 2010. Sí, un acuerdo. Pregúntele a algún habitante de Lanús o de Loma de Zamora si algún día veo 6.000 habitantes, 6.000 gendarmes. O sea, si hay decisión política y a esto voy, Albino, tiene que ser conjunta entre Nación y las provincias. Scioli, por supuesto, que no va a tener el dinero para 20.000 policías. Tendrá que obtener los recursos de Nación. Tendrá que optimizar el gasto. Estoy de acuerdo en esto. Hay cosas en las que se gasta que no son prioridad. Yo no soy sciolista, lo repito. Ya lo dije en este canal. Yo soy de Narvaísta y en muchas cosas no estamos de acuerdo. Sí, bueno. No, en muchas cosas no estamos de acuerdo. Usted es de Narvaísta, hay muchos de Narvaísta que están bastante de acuerdo con Scioli últimamente. Pero en muchas cosas no. O sea, nosotros no le votamos el impuestazo porque entendemos que él tiene que ir a reclamar a Nación el dinero y no al bolsillo de los bonaerenses. No lo votamos de ninguna manera como tampoco vamos a votar nada en lo que estemos en contra. Sí apoyamos la ley de descarcelaciones que es el primer punto que tocaron porque entendemos que a los delincuentes hay que ponerle un límite. Se desmoraliza la policía de britos como dijo la Presidenta cuando mete preso a una persona y automáticamente después recupera libertad. El propio Ministro de Seguridad dijo la semana pasada que en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, habían arrestado a 95 personas con armas y a 83 de esos 95 a los días ya estaban afuera. En 5 días estaban todos en libertad. Una verdadera locura. O sea, el que delinque con armas. En el caso de Junín hay uno de los delincuentes que estuvo 4 veces detenido con armas y las 4 veces fue escarcelada. O sea, ¿hasta cuándo tiene que delinquir armado una persona para...? Era menor, ¿no? Tiene 17 años. Sí, pero hay centros de condición de menores, hay medidas que puede tomar el juez de garantía del niño en protección de ese mismo menor. Hay un montón de soluciones. No meterlo en la cárcel. Un chico de 17 años no puede ir a la cárcel. Pero hay un montón de soluciones que se pueden tomar para que no siga matando. O sea, no estamos pidiendo que no hurte un estereo. Estamos hablando de que mata gente. Ahí me tocó en Mar del Plata un chico de 15 años que mató 4 personas y las 4 veces la jueza de menores se lo entregó a los padres. Y en la cuarta vez que era un colectivero fueron 200 colectiveros al juzgado de menores a exigir que quede preso. ¿Cuál fue la solución de la jueza de menores? Denunciar a la policía. Hizo una denuncia penal contra la policía porque los colectiveros habían entrado al juzgado. O sea, le matan a un colectivero. ¿Qué van a hacer? Van a aplaudir. Tienen que ir a reclamar lo que corresponde como fue este caso de Junín. Claro. Prito, una última pregunta de mi parte y ya que estamos derrumbando mitos en esta entrevista. Usted estuvo como jefe policial digamos en la gestión anterior Racioli ¿No? Era Sí, no era jefe todavía pero estaba como oficial superior digamos. Sí, sí, sí. Y luego llegó Stornelli en el 2007 y también estaba a cargo de algún sector de la fuerza. En ese momento ¿Hubo allí una decisión que determinó el automanejo de la policía? Digo... La policía nunca tuvo automanejo desde que yo me acuerdo la última vez que la policía tuvo un poco de automanejo fue en la época de Closy ¿Qué quiere decir automanejo? Para que entienda la gente. El jefe de policía tiene conducción sobre la fuerza. Desde que entró la intervención del 98 de diciembre del 97 que entró el doctor Lugones por unos meses y después iba a Bañán todas las cabezas son civiles o sea todos los directores provinciales ¿De dónde sale esa idea? Es la misma idea que decía antes hay gente que le gusta hablar mal de la policía porque suena bien porque la gente lo consume Con todo respeto mi grito la policía ha hecho varias también ha hecho méritos si no todo es un mito lo dije yo antes hay muchos policías delincuentes que tienen que ir presos ojo también reconozcamos algo Albino hubo 12 policías que Galeano Menem y una banda de delincuentes nos hicieron creer a todos que habían volado la AMIA que estuvieron presos 10 años y eran autores porque eran policías porque lo más fácil en este país es decir fue la bonaerense o sea mataron a Candela que dijeron todos los que piensan como los que vienen y vieron a hablar acá fue la bonaerense ahora te pregunto después de dos años hay algún policía procesado en la comisión que seguramente ustedes cubrieron del senado surgió alguna responsabilidad policial más allá de las mentiras que dijeron que los mismos lo que se dijo en el caso Candela era que había alguna vinculación de algunos policías con la banda con algún delincuente que cobra la droga que tiene que ir presos estamos de acuerdo pero había matado a una nena de 10 años tampoco fue muy elegante la investigación que hizo la policía usted me dirá bueno la hizo el fiscal la policía fue apartada la policía que estaba a cargo de la investigación me parece barro si se equivocaron pero de ahí a decir que mataron a una nena de 10 años o que volaron la AMIA hay una diferencia abismal o sea hoy buscar un policía culpable para un hecho es lo más fácil que hay o sea en cualquier programa televisivo y yo voy a veces a algunos fíjese el caso García Liberti o sea 8 policías procesadas era el título mentira la fiscal ordenó que no le saquen sangre digamos las cosas como son a los 3 o 4 días salió el mismo abogado a decir no fue la fiscal la que dijo que no le saquen sangre porque estaba violento ahora alguien le fue a poner el micrófono a la fiscal de por qué al hijo de Liberti ordenó que no le saquen sangre en una situación cuando la pipeta le había dado 1.45 cuando eran policías había que fusilarlos a todos ahora cuando se estableció que era la fiscal voy a esto Albino hay un montón de policías delincuentes que tienen que ir presos hay un montón que trabajan por la comunidad y que hay que aumentarles el sueldo darles mejores recursos premiarlos cuando si el sueldo es patético es patético ganan creo que 3.500 pesos de inicio o sea nadie puede mantener a su familia con eso tienen que hacer horas extras canchas bancos milagros para vivir y de ninguna manera yo digo que los gravísimos delitos que cometió la policía no existieron hubo gente filmada cobrándole a narcotraficantes o sea todo eso yo lo asumo usted dice que son digamos actos irresponsables personales de algunos integrantes de la fuerza pero que no involucra institucionalmente a la fuerza no irresponsables son delincuentes delincuentes que tienen que ir presos sin ninguna duda ahora digo no se olviden que nos hicieron creer que había volado la AMIA a la policía y hubo compañeros de promoción mía presos que no sabían ni lo que era la AMIA yo se lo garantizo se enteraron de lo que era la AMIA cuando explotó nunca habían escuchado ni la sigla y se comieron 5 años presos y Rivelli creo que 10 que habrá tenido que estar preso ahora por la AMIA no gracias a disposición de ustedes y como siempre para decir la verdad sin defenderlo indefendible pero tampoco todo es culpa de la policía hay mucho más para hacer gracias un hombre que es actualmente diputado de la provincia de Buenos Aires pero que ha pasado y además con un cargo estratégico en la conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires con muchas conducciones políticas digamos en los últimos años antes de Scioli después de Scioli en fin ya volvemos después de esta pausa ¡Gracias!